Alacant de Huéramoso Alacant de Huéramoso Niña dosa lo cumplido Pero una nena guapa Y ya que sean dos despidos 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 Yo le vago un pau tan gran Como fundeiro de un carro Unas tocas de chinela Tu mando un gran cigar 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 Unas tocas de chinela Y ya que sean dos despidos Y ya que sean dos despidos Y ya que sean dos despidos Gracias por ver el video